El canto no sabe, que yo quiero ser tanto, que rato que un pa' es, que me pate, 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 y me sospechare en que roche tanto ainda no me lo sabré en que yo quiero en que roche tanto 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 SHAIY DO HAHAHA i tus ojos juntos miro este me pare miato a galicia me retratto de تو me retratto me retratto miato a galicia miro este Splana me retratto miro Tengo morrilla, tengo saudades, porque estoy lejos de los teus rares. Tengo morrilla, tengo saudades, porque estoy lejos de los teus rares. Tengo morrilla, tengo saudades, porque estoy lejos de los teus rares. Tengo morrilla, tengo saudades, porque estoy lejos de los teus rares. Tengo morrilla, tengo saudades, porque estoy lejos de los teus rares.